Amigos, el día está nubladito, hace frío, el día está como para recordar recuerdos, ¿saben? El día de hoy nos encontramos en mi antigua preparatoria, bueno, esto es un cebeta, pero pues es lo mismo, le digo preparatoria para la gente que no sabe lo que es un cebeta, que creo que todos lo saben aquí en México, pero ya ven, raza, que yo soy internacional, o sea, aquí andamos, ¿verdad? Y les voy a dar un recorrido, raza, un recorrido, y les voy a contar, pues, qué solía hacer un Javi en su preparatoria. O sea, la niña que me acompaña no es mi novia, muchos juraban que era mi novia, me la pasaba la mayoría de los días con ella, ¿no? Se llama Mariana. Todos, todos los días, 24-7. Sí, por eso, por eso la gente aseguraba que éramos novios, pero Nel, ya quisiera. Ay, sí, claro, suerte tuviera. Que por cierto, amigos, a mí me mamaba el cebeta, o sea, aquí mi preparatoria, porque tiene un chingo de áreas verdes, güey. Y les voy a contar por qué fue que me hice amigo de ella, porque, pues, les digo que me caía gorda, ¿verdad? Hagan de cuenta. Yo creo que... Ah, la madre, qué pedo, todos salieron de edad, eh. Mira, ingreso, ¿crees que un güey de esos me conozca? Yo creo que sí, güey. Sabe. De hecho, se están riendo. Sí, dale para acá. Porque quiere tomarse una foto contigo. Ah, ¿a poco crees? No, güey, fíjate que esta edad, así es, esa edad. No. Son cuando los morros son más mamones, ¿no? De hecho, sí, güey, tú eres bien castroso, castrosísimo, sí, la neta. En realidad nos hicimos amigos porque supuestamente liderábamos ahí en el salón las malas conductas de todos los demás. ¿Éramos líderes negativos? Ey. Y todo lo malo que sucedía en la escuela era nuestra culpa. Si hacían algo las mujeres era culpa de ella. Y si hacían algo los hombres era culpa mía. Ajá. Y nos cambiaron de salón a los dos y pues como no conocíamos a nadie. Pero a un salón que parecía, Dios mío, la cárcel. El primer día que entramos se encerraron a unas niñas en el salón. Eran tres niñas dentro y todos los demás, que eran, no sé, nueve porque éramos súper poquitos en ese salón, le empezaron a tirar marcadores y lápices y plumas. Y dije, Dios mío, ¿en dónde estamos? Porque nosotros éramos niños bien, de la, de aplicados. De hecho, ese salón creo que era como que lo peorcito de todos los salones, ¿no? Porque se fue formando con el tiempo. Ajá, sí. Se lo fueron formando porque había niños que no cabían en ningún salón y pues dijeron, hay que mandarlos al C, al C de cabrones. No, güey, era, ¿era el C? ¿Era el C? Órale. Ya, pues ahí estábamos nosotros. Y como no le hablábamos a nadie, pues tuvimos que hablarnos entre, porque antes sí nos hablábamos, pero no mucho. Porque antes no nos hablábamos, le ve. Ay, algo. ¿Qué? ¿Un gatito? Una vez hicimos un comercial de condones, raza, ella y yo, solos, en el carro de un profe. Cuando yo estaba en la universidad, acá que iba a clases presenciales, les mamaba que dijera que no, en mi cebeta yo tenía una fábrica de tequilero, güey. ¿Viste que fabricaran tequila aquí? Jamás. Bueno, se rumoraba que el papá de uno de nuestros compañeros sí producía tequila aquí, ¿no? Oh, es cierto, rentaba la fábrica, ¿verdad? Rentaba la fábrica. Uf. ¿Y te acuerdas cuando nos castigaron y nos pusieron a limpiarla? ¿A limpiar la fábrica? Sí, acuérdate que limpiamos esto, mira. Justamente como esta rejilla. Ah, güey. Creo que yo no limpie nada. No, te largaste. Junto con... Ajá. Oye, el director si ve este video me va a regañar. ¡Súbete! Güey, en la vida me había subido yo aquí. Sí, eso estaba prohibidísimo, güey. Pero ¿cómo a ti te vale? Uy, es que se nos quedaron viendo. No me van a dar mi título por tu culpa. Oh. No, güey, pues probablemente sí produzcan tequila. Mira, ahí hay esta madre de... ¿cómo se le llama? Cuando está en fermentación, ¿no? ¿Y que se me caiga? No, que no se te caiga. Ay, es que no... No se ve nada. Ay, no, sí se ve. Ay, yo... Te dije. ¿Hay puercos todavía? ¿Y conejos? ¿Te acuerdas que hay conejos? Sí, cabras, ¿no? Yo nunca vi cabras. Vamos para allá. Pero sí vi vacas. Vacas había también, ¿no? ¿Sí supiste de la niña que se le agarró el cabello aquí, güey? No, güey. ¿En la desgarradora? No. ¿No? ¿No te sabes esa historia? No. ¿No? No. Cuentan, cuentan que una niña aquí no sé qué pedo, ¿cómo fue? Que esta madre le agarró el cabello, güey. Y que pues le jaló la cabeza y se la cortó y se trituró toda. ¿Nunca te supiste esa historia? Jamás. Uy, hasta ya empecé a sentir acá como una vibra negativa aquí. O sea, ¿qué sucedió mientras nosotros estudiábamos? Sí. O mucho antes. La morrilla, no, pero la morrilla venía de la secundaria. O sea, a dar un recorrido, un tour. Y prendieron esa madre y le agarró el cabello, güey, y se la jaló. Qué miedo. No, no te creas. Ay, güey. ¿Me besaste? Eso ya me besaste, güey. No es cierto porque tenías novia, ¿acuérdate? ¿Fingimos el beso? No, ¿y no nos besamos? No. Ah. ¿Quieres que diga? ¿Quieres que diga? ¿Qué? Que le tenías miedo. Ah, güey, no digas su nombre. Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, Cebeta 106. Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, ok. Aquí, amigos, en mi Cebeta, bueno, para los que no saben lo que es un Cebeta, es un centro de bachillerato tecnológico administrativo agropecuario. Y como es de agropecuario, güey, pues acá se dedican a la cría de animales también. Y de repente hay animales muy chingones, güey, pero de repente desaparecen, así que, pues uno no sabe lo que pase aquí. De repente encuentran acá gallos cortados de la cabeza, colgados ahí en los salones, pero, pues nadie sabe qué pedo con eso. Ahí está uno. Quieto. Oh, güey, hay patos. ¿Sacamos uno? No, güey, no. Sí, sí, sí. Ay, delicada. Sí, sí, huele bien feo. Ay, no, huelen feo los patitos, vámonos de aquí. Amigos, ustedes nunca han tenido esa novia falsa que tienen en la preparatoria secundaria, universidad, que es como para espantarles el pegue que, pues está feo. Ella, ella era mi novia falsa. Como les había comentado, raza, tenemos una fábrica capaz de producir tequila, pero aquí también tenemos puercos. Los engordamos. Sí, sí hay. Los engordamos. Los matamos. Ay, sí hay. Y los vendemos. ¡Giro! Oh, güey, ¿esta madre es un jabalí o qué? ¿Ve esos cuerdototes? Pues, no, ya puedo. No, mira, ve, velos. Porque es macho. Oh. ¿Cómo se le dice a los cuercos? ¿Cómo que como? O sea, a los perros es... A los gatos son tonchi, tonchi. ¿Y a los cuercos cómo? Mira, también hay borregos. ¿Ves? Te dije que también había borregos, güey. Me dijiste cabra. Ay, ¿cuál es la diferencia? Ay, estos están bien pequeñitos. Mira qué hermoso. Güey, este está chiquito, pero tiene la cara de viejito. Velo. ¿Serán diferentes tipos de puercos? Hay que abrirlos, güey. Pobrecitos, güey, están encerrados. Güey, no, no. ¡Se libre! Javi, no, manches. Javi. ¿Qué? Güey, ciérrale. Y yo creo que en el transcurso del día se dieron cuenta, amigos, que yo era el típico güey desmadroso y era la típica amiga de que, no, Javi, es que nos van a regañar, se van a salir los puercos y luego si reprobamos, no, cómo no, hay que entrar a esa clase. Sí. Así, amigos, así, todo el cebeta, todo el cebeta. Pero bueno, ahí hay algo que agradecer ahí, probablemente si me hubieran dejado hacer lo que, pues, me venía en gana, probablemente no hubiera pasado, así que, de cierta manera le agradezco. Ah, te quiero. Pero no tienes nada que agradecerme a mí. Güey, imagínate, sin mí hubieras hecho todo al fin de la letra. Ya, ya, no, que me dabas raíz de cuando salíamos. Va a ser la última vez que tengas la oportunidad de confesar que te gustaba cuando estábamos en el cebeta. No me gustabas cuando estábamos en el cebeta, ni ahora. Siempre te considero un mejor amigo. Y la verdad. Te estoy diciendo la verdad. No te creo. Sí. Oh, güey, mira una, ¿cómo se llaman? ¿Qué son estas cosas? ¿Borregos? ¿Cabras o qué? No sé, a ver. Lo mismo que está allá, pero tiene bebés. ¡Ay, qué preciosos! Son borregos, ¿verdad? Sí. ¡Mírenlos! ¡Ay, qué bonito! Están recién nacidos en el cebeta. ¿Me podré meter para agarrar uno, güey? ¡Ay, no, güey! ¡Ay, qué pedo contigo, güey! ¡No mames, das un chingo de miedo! A ver si eres papá, güey. ¿Cómo estás? No muerden, ¿verdad? ¡Ay, agarré un animal! Güey, tiene acá... Te hace falta una bañada, loco. Tienes todo acá bien. Pinche pegostioso. ¡Ay, mira! Quiere que le diga. ¡Lira! ¡Ay, le hace falta amor! Como a mí. ¡Ay! Oye, güey, tenemos un chingo de animales, ¿eh? Déjenme les digo que Javi no me busca, no pregunta por mí. Tuve COVID, le valió, este... Le valgo. Por ustedes, por ustedes. Porque ustedes son lo más en su vida. No, de hecho, sí, raza, no sé mucho de mandar mensajes. Les voy a mostrar, raza, cómo son los salones de aquí. Pásale. Prendemos las luces. Y pues así es. ¿Crees que en todos los lugares sea así? ¿Así de butacas? No sé. Pues, ¿te acuerdas que antes, de hecho, solo teníamos como de esta, en las que está sentado? A mí me gustan más aquellas, güey. O sea, que sea de mesas para tener a alguien a tu lado con quien cotorrea mientras está aburrida la clase. En el salón donde nos conocimos había solo... Así. Solo de esas, sí. A mí la niña que me está grabando en este momento me caía regorda. Regorda. Y yo creo que a todo el salón... Todavía me gustaba. ¿Sí? No, güey, ¿cómo crees? Esto de acá, amigos, en realidad nunca supimos lo que era. Esa vaina de allá, nomás que ahorita ya tiene... ¿Cómo se le llama esto? Maya, reja. Ya no podemos pasar. Antes sí se podía. De hecho, pues, ahí pasábamos. Buenos ratos, se podría decir. Ella y yo, porque pues acá ya ven que está más escondido y pues nadie nos veía. Ay, nada que ver. Aparte que por allá se brincaban, ¿te acuerdas? Ah, para la unidad. Para la unidad y por acá, para la calle. Se brincaban para... No, y para el Cebeta también. También, cuando no los dejaban entrar porque llegaban tarde. Ey, raza, varias veces yo me tuve que brincar. Supuestamente aquí a mis espaldas son los comederos, ¿no? De vacas, vacas, caballos y esas cosas. Pero nunca... Creo que eso sí, ¿eh? Nunca vi una vaca o un caballo en este centro. ¿Tú sí lo viste? Sí, un tiempo sí hubo vacas. ¿Sí? Sí. Muy de principio que entramos. Chale, no, pues para acá, raza, yo solía venirme con... Ay, güey, mirad, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Para allá, no? No, bueno. No, de todas formas ya íbamos para afuera, gracias. ¿La vuelta es eso? Sí. ¿Qué pedo, güey? Uy, ya le dimos la vuelta. Aquí había una cooperativa raza, pero estaba mucho más bonito y mucho más cuidado. Yo creo que las clases en línea, pues le afectaron acá a mi señora, ¿verdad? A mi señora. El primer día, raza, que entré a clases, me iba a subir a esa torre. Bueno, me subí, pero me bajaron de la mitad y el primer día recibí mi primer reporte. Aún no le hablaba a ella. Supieron que ibas a hacer un dolor de cabeza. Por si se preguntaban, raza, mi amiga, pues vino a acompañarme, pero también vino a sacar su título. Porque pues era la típica morra que se encabronaba si el profe le ponía nueve. Una vez trajo a su mamá, porque una maestra le puso nueve. No, me puso ocho. Nueve. Ajá. Ocho. 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 De todas formas, ¿pa' qué la trae, raza? Y ahí tiene la maestra bien encabronada con todos los demás por culpa de esta morra. ¿Y te cambiaron la calificación? Sí, Jim, me iban a cambiar. Ya no iba a tomar esa clase. ¿Y qué pasó? Porque la denunciamos que era discriminación. ¿Y si era discriminación? Sí, porque la traía contra mí, güey. No, güey. Güey, enséñales mi día cerrado. Exacto y perfecto. Ellos ni lo quieren ver, güey. Ya sé, pero papi, no sé hablar de eso. Pero les digo que era pochillona. Y porque también le tiraba la onda a los profes. Ay, cállate. Ay, güey. Eso lo tienes que quitar jamás. ¿Por qué no me dejas dejarlo? Ellos me la tiraban a mí. Y estos banquitos, amigos, pues era nuestro lugar de tirar barra, como diría la raza, porque pues está a toda madre. Sí. Que normalmente estábamos nomás ella y yo, ¿verdad? Sí, en esta de hecho siempre, en la del medio. Baño hombres. ¿Me acompañas? ¿Por qué no? Nada más para que vean que, ah, pinches vatos, güey, antes no estaban estas bardas. Estaban, pues, normal, los puros pipirinarios, güey. Las bardas estas no estaban. Y estas madres nunca servían. A lo mejor ellas sirven. ¡Hala, verga! Amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, pues ya se la saben, denle like, suscríbanse, comenten, compartan con todos sus amigos, con tu vecina, con tu crush, con tu... Fuckboy favorito. Oiganla, las mujeres y sus cosas. Con su círculo social y si quieren más videos de este tipo y si quieren las historias completas de lo que esta morra, pues cuenta de repente. Coméntalo acá abajo y pues probablemente lo haga. Yo soy Javi, ya se la saben y los días que están apareciendo por todos lados, pues son videos míos. De repente solo, de repente acompañado, pues ahí te los dejo para que te sigas entretieniendo con contenido de calidad. Y ya me hace falta un corte de cabello, ¿verdad? Sí, y que te lo pintemos y te cambiamos el look. Oh, es cierto. ¿Cómo me lo vas a dejar? Chingón. Yo no. Ay, no manches. Es que ella me va a cambiar el look, por eso me lo estoy dejando largo. Y él me va a cambiar el look a mí. Ajá, como quiera, si quiero la rapo, a ver, a ver, ¿qué se me ocurre, raza? Probablemente lo grabe, así que estén atentos. Yo ya me voy.